No, pues es una actividad un poco intensa, serán aproximadamente unas dos semanas para más o menos darle un toque. Tiene que estar revisado por el INAH, al menos en el tema de la balustrada. Nosotros vamos a participar, digo, como cada año, las actividades propias de la limpieza. El INAH supervisa el tema del lavado, de la balustrada, pero nosotros ya tenemos la oportunidad de empezar a hacer el lavado en el piso. Aquí en la Excedra, donde vamos a intervenir con 25 personas, con hidrolavadoras de alta presión, arredoras, y empezamos con las actividades propias de la limpieza como cada año, después de ser muy empáticos en un día importante de manifestación. El INAH, un apoyo con la Secretaría, con propias de la Dirección de Parques y Gardenas, se hizo una, se le pone una cubierta de una pequeña masilla, un polvo de cantera, que sirve también de protección, pero esos son trabajos realizados por el INAH. En fin, el tema es nada más una hidrolavadora de alta presión, donde vamos a estar haciendo el, digamos que, el lavado con cepillos que no lastimen, no son cepillos de alambre, no son lijas. Al menos esas son actividades que estará pendiente el INAH. Ellos van a estar haciendo incluso, el delegado comentaba muy importante su participación, donde tiene un recurso que él comentaba en días pasados, que va a implementarse en el tema de la balustrada, la protección de la cantera. Hablan de un aplanado, hablan de una protección, dejando la balustrada protegida. En realidad, Mario, fueron pocas, creo que no estuvo tan intenso. Me platicaba mi director de Parques y Jardines. Algunos postes de alumbrado, algunas cuantas paredes que en realidad no nos afecta en lo personal. Estamos listos para ayudar, tenemos la indicación también de hacer la limpieza de algunas pintas que tenemos en algunas propiedades privadas, algunas instituciones. Nosotros ya estamos interviniendo con nuestra cuadrilla de Parques y Jardines, haciendo el retiro de eso, pintándoles inclusive en algunas fachadas, vidrios, limpiezas y demás. Y hacen instituciones públicas, privadas, inclusive algunas federales. Donde intervenimos, digo, pues lo hacemos, es propia de nuestra actividad de servicios públicos. De hecho, aquí nos encontramos, nada más vemos algunas manifestaciones solamente en la balustrada. La catedral la encontramos intacta. Inclusive también en lo que es el Jardín de Jalcarandas no tenemos ningún tipo de manifestación. Algunas propiedades privadas también no tenemos nada. Aquí en el famoso Hotel Imperial se encuentra bien. Digo, creo que fue el enfoque principal, como cada año aquí en la plaza principal. Y estamos listos, Mario, estamos listos para hacernos la actividad propia de limpieza de la Secretaría.